O a una tumba, o a una mujer Nos encontramos frente al cementerio de la ciudad de La Paz. Cementerio es una palabra de origen griego que significa dormitorio y es el lugar donde descansan los restos de los difuntos de la comunidad. En un principio, el cementerio de la ciudad estaba ubicado cerca del Arroyo Kabashukwatiá. En 1884 se traslada a este sitio. La capilla del cementerio fue inaugurada en 1962 y desde hace muy poco tiempo se pueden depositar aquí las cenizas de los familiares difuntos. En el cementerio podemos apreciar diferentes monumentos funerarios. Nunca va a una mujer Una gran pena hay en su ser Este es el monolito levantado en homenaje a los policías caídos en 1932 cuando se enfrentaron a un grupo de revolucionarios encabezado por los hermanos Kennedy. Este levantamiento tenía como objetivo derrocar al poder de facto que se encontraba desde 1930. Un naciente 3 de enero De 1932 El sueño de tres hermanos Era un solo corazón Tres centauros en tres rianos Desde el pago de la paz Dan para la patria toda un grito de libertad Aquí descansan los restos de Rubén Manuel Martínez Solís Cuyo nombre artístico es Linares Cardoso ¿Dónde no irá un entrellano que no sea bien recibido? Linares Cardoso fue profesor de filosofía y ciencias de la educación Investigador, guitarrista, autor, compositor y pintor Es considerado el padre de la chamarrita porque con su obra rescató y realzó este estilo musical representativo de la provincia de Entre Ríos Muere en el año 1996 y su tumba está mirando al río y bajo un timbó como fue su deseo Otro músico popular sepultado al lado de Linares Cardoso es Ramón Santich Quien fue acordeonista, cantor y compositor Te invito a que te suscribas a mi canal Que pongas me gusta y que dejes tus comentarios y anécdotas referidas a los lugares que vamos visitando Buscando al muy costero Que el caballo le guardó Cuando mediaba febrero Se durmió bajo el timbó Si hasta el peóncito de estancia una canción le silbó Y le dejan su prestancia Sorzalitos del timbó Ya no lloré chamarrita Porque descansa en la paz Lo vigila el manso arroyo Le hace guardia en Paraná Irre No lloré zoom Le hace guardia en Paraná